La literatura infantil y juvenil Esta es una exposición de ilustradores guipuzcoanos dentro del sector de la literatura infantil y juvenil desde las generaciones veteranas, como puede ser Antonio Lariaga, hasta las generaciones más actuales, como Maite Luchaga. La muestra se compone de 11 ilustraciones y cada autor ha escogido un libro representativo de su trabajo y de esta manera, a través de tres ilustraciones, nos lo muestra y cada ilustración va enmarcada individualmente. Por ejemplo, tenemos aquí a Elena Odriozola, que fue premio ilustración Euskadi 2009, en el que utiliza diferentes estilos y diversidad de matices a la hora de reflejar su trabajo, en la que podemos ver una lectura visual si lo observamos. Hoy en día estamos acostumbrados a ver las ilustraciones dentro del soporte del libro y está bien, como en esta ocasión, desvincular la ilustración del texto. ¡Suscríbete al canal!